¿Cuál es el concepto? La fiesta de la Chaya Oye, hay fiesta de la Chaya en Villa ¿Qué parte? Parte de antes de terminar de vlog Suena Manos arriba de la cero, prepara Yes, yes, yes Por la fiesta de Pablo, por los participantes Ya, y como dicen 3, 2, 1, tiempo Oye papá, yo vengo y allá hay amargante Me he ganado el puerto, yo he sido perseverante La fiesta de la Chaya nunca va a callarme Porque mi garganta siempre es más fuerte que cualquier parlante Soy lechito, pero no tiene cero Por eso es que voy a borrarte Yo no soy como cáncer, pero, pero Aquí yo voy a fuego No voy a lanzarte serpentina porque no llegarás a Dios Gente loco, si yo lo humillo, si yo lo humillo Traigo mi nuestra, capla, capla, tacribillo ¿Sabes con qué te pareces a esto, mi amigo? La única razón que te voy a hacer picadillo Picadillo, hermano, pero eso no acá no se cumple Lo que pasa es que tu talento no me incomoda Fiesta de la Chaya no me impresiona Pa' ganarme reza más de 40 horas Más de 40 horas Oye, vengo potente Voy a explicarte que te gano en el presente La fiesta de la Chaya me importa un pico Soy igual que ella Reúno a la misma gente Yo te ganaría hasta con tos Hablaste del concepto por el pico X2 Por eso es que ahora subes a nivel Que te mato, te ha rebado, también me llaman X-Men Este weón habló de la tula En ese caso chúpame la 3,14 Uy De la batalla me paso por el pico Es tu fiesta, la del Chaya Habla del pico 3,14 con preferencia Pero no importa, tu rima es de adolescencia 3,14, tengo exigencia Tu mina me prefiere, tengo más circunferencia Pero oye, si yo lo oí radio Voy a explicarte, tengo todo el vocabulario Que me hablas de las circunferencias No me hables del círculo Tengo mi propia radio Hermano, voy a ganarte hoy Por eso es que solamente eres un toy Eres un vaquero, película de goy boy No eres el radio toy Yo soy Tony Montana boy Oye, es freestyle, ya, ya, ya se cambia Vengo de la nueva, porque yo estoy en cambia Oye, los tiempos cambian Hijo de puta, eres una fera Dentro de Planilandia Mira lo que pasa Porque sales más que cómico Tu talento para mí no es mórbido Fresta de la Chaya me parece lógico De Islandia, para matarte Haguemos un carrete nórdico Ey, un carrete nórdico Lo tiro, lo rimo, lógico Yo te rompo el óptico Tu estilo es más cómico Yo soy cósmico Mira, vengo yo de artesivo De hecho, te lubrico No vas a rapear, ni siquiera rapeando del pico Porque hermano, en serio, yo te lubrico Yo resucito, porque a mí me llaman óbito Tiempo Mano, 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 mano arriba Ya mano, 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 mano arriba Yo, yo, y como dicen Tres, dos, uno Tiempo Ahora yo les digo, ese cretino De verdad que no vas a salir vivo Mi rapo es destructivo Antes de infierno, no le crean Son a su nojín caído Fresta se conecta, se conecta Vente, justo, justo Vigo una bestia, pero sos un lobito Si yo no pienso en la rima Y yo conecto en tarima Te lubrico, convenzo, Karina Mi hermano, solamente eres un chisme Solo cuentas chistes Raperos con Doritos Porque el toque de verdad te falta en hojas Te falta el gileto, un maldito condo roja Hoy hoy ya vengo mi hermano Te voy a tirar la rima Que yo le tiré a mi hermano A des, ve, a Cerbero como su hermano En cambio Dante lo tiene comiendo de su mano Lo tiene comiendo de su mano De verdad, de verdad, en este free Hoy porque mi rima y hermano Tengo la mano vacía, puta Este nene, este nene Cada competencia que va La hace como el pene Yo la chaya en cualquier lugar y en BDM La única güeya que te han regalado Ha sido la God Level Otra vez hablando del pene Este cromosoma Se nota que sus neuronas Tampoco convulsionan El malo reacciona Hablando del pene Lleva ahí el semen En la testosterona En la testosterona En la testosterona Oye, compa Tu freestyle no razona ¿Sabéis por qué, hijo de puta? Yo soy la hormona Porque hago a que la gente Haga cosas que se perdonan Mira lo que pasa Tengo en la improvisación Por eso es que te mato Con esta extrema opción Te trabaste, te rompo el corazón Ahí te diste cuenta Este cromosoma es mejor Último Eres mi discípulo Porque yo me llevo todo el título Hablando de cromosoma Está muy ridículo Tienes 97 Tienes 4 testículos Tiempo Y terminando hasta acá 3, 2, 1 Tiempo Porque la verdad que mi flow ya es más versátil Nos juntamos y la batalla se hizo más versátil Cuidense esta zona juntar para matar a Raditz A Raditz compañeros Si es que suelto más que métrico Yo te mato en un estilo más que épico Dijiste que la batalla la vais a ganar antes de saberte Juntaste con el pussy y ya te convertiste en egocético Oye, pero ¿dónde estáis? Calláis lo que vos rimáis Y ni siquiera así que la gente aplica tus punts like Que vos nombrís a este me parece gay Porque terminaste eligiendo lo que siempre criticáis Mira lo que pasa que yo te voy a contar Así es lo que pasa con lo que te improvisó Callaste el compañero Que a vos eligió Cómo te gustaría hermano Que esta fuera tu final Este loco no tiene estilo que nunca es mítico Voy a matar a estos dos hueones que son cínicos Vos te llamáis índico Te fumaste uno índico Pero al tiro te volviste pacífico Tengo la marihuana, le hago el recorte Te lo explico pana Viene en el soporte Te crees mejor de todo Entonces responde entonces Si soy el mejor de todo ¿Qué te pasó con Browser? ¿Qué me pasó con Browser? ¿Y a ti qué te pasó en las finales? Yo oro y plata Y vos siempre tenís fronce ¿Cachai? Con el rap para improvisar Créete mejor que yo Cuando gané una final Gana la final y que viene con tarifa Lo que pasa de una forma delictiva Vos si viene con ropa deportiva Y lo más grande que ha hecho Estar en su casa jugando FIFA Ya pero oye Yo tengo la Aos conquistación Yo gobierno compa Yo soy el bogobernador ¿Qué le pasó con el Browser? Le pregunta a este hueón La misma mierda que te ha pasado a ti Con toda la quinta región Con la quinta región Ya viene el samurái Siempre ya la operación Ya te cagas en el freestyle Sé porque todas las batallas Vos ganáis Porque si no votan por vos Vos te la echáis Que tengo la instrumental Yo no me la estoy echando Estoy playa apañando en la final ¿Cachai? En el ritmo para improvisar Va de gratis Hubierais dejado irte Dale el puesto a un guati Mira lo que pasa Sale más que campestre Porque el boss irrapeando En serio que se cree fuerte Está en la final Que sorprenderte Llegaste a la final Feliz día de lo inocente De lo inocente Y vos no tenís nivel No rapeáis tan fuerte No tenís decibel Vieron el gesto técnico De este men Si cuando tiras una rima Parece bailarina de ballet Solamente lanzas a la arqueta Esa es tu mamá Y te lo tengo de respuesta Mira la hora Son más de las 7 Llegas ya la hora Y sacaré la bestia Ay que bestia Que bestia Si a vos Nadie te conoce Porque traís rap Ni siquiera Porque tengo todos los modos Yo a ti te acomodo Habláis de mi vieja Yo hablo de la tuya En Mayaka la conocen todos Última El que habla de personales Me parece sorprendente Pura personal Es contenido a que hacerse Él está bailando ballet Y yo soy la orquesta Está bailando el tango de la muerte Tiempo Si hermanos Mata, mata Consideración de los 3 rounds Todos apañando desde 5 Para la dirección del jurado 5 4 3 2 1 Dante hermano campeón Un aplauso Pablo 2 1 2 2 3 6 4 6